Bienvenidas al canal, hoy es un jugo verde para bajar de peso. Me ayudé a un jugo, este es otro jugo verde, también para bajar de peso. Lleva piña, lleva tres ruedas de piña, son una, dos, tres rueditas de piña, una manzana roja y un pepino. Una cucharada de chía, una cucharada de linaza molida y lleva proteína, esos son los ingredientes. Voy a agregar la piña primero porque es la que tiene más cullito y así para que se le juegue mejor. Voy a agregar la manzana y voy a agregar el pepino. Está bien lavado, va con tu cáscara, tienen que lavarla bien, amigas y amigos, tienen que lavar muy bien estos ingredientes. Una cucharada de proteína, una cucharada. Pueden agregar la proteína que ustedes tengan, una cucharada de linaza y una cucharada de chía. Y aquí está nuestro jugo. Las dejo a like si les gustó el video, este es un jugo que te ayuda a bajar de peso y es muy importante que cuando tomes jugo, eches proteína. No importa la proteína que tú tengas, esta es la que yo uso, me encanta esta proteína, mi tía. No, y es de la mejor porque es muy importante que tengas que tomar proteína. Las dejo hermoso día y yo voy a desayunar. Gracias. Gracias. Gracias.